¿Qué es el cliente? Mi nombre es Montse. Cualquier pregunta, bienvenida será. Estamos todos aquí porque tenemos un e-commerce. Estamos pensando en montar un e-commerce. Tenemos un e-commerce súper bonito, una página web que va estupendamente, con un diseño fabuloso. Nuestro cliente se pasa unas cuantas horas mirando qué puede comprar, comparando qué puede hacer. Pero lo primero que el cliente toca de nosotros, toca, es esto. Y esto es súper importante, el embalaje. Ya podemos tener la mejor web, el mejor diseño, el mejor SEO y el mejor SEM, que lo primero que va a recibir el cliente es el embalaje. Dentro está el producto, un producto con el que está muy ilusionado. Por tanto, tiene una importancia considerable. En e-commerce, la caja es sinónimo de regalo. El sobre es como sinónimo de documentación. Te llega un sobre a casa y piensas, ¿qué va a tener dentro? ¿Una multa o alguna cosa así? Te llega una caja, es un regalo, es una experiencia. Aquí tenemos un ejemplo de una tienda que se llama Hassel, ahora se llama Hassel Nut. Este es un ejemplo del 2008, en el cual una clienta escribía la emoción que recibe al recibir un paquete, la emoción que tiene al recibir un paquete en su casa. Tiene el paquete de lo que haya comprado y lleva días esperando a que llegue. Por tanto, es súper importante. En e-commerce, la foto es el producto. Hemos estado viendo el producto en web, pero es esta foto lo que nos va a llegar. Y para que nos llegue de la mejor manera posible, tenemos que cuidar nuestro embalaje. ¿Qué aspectos debemos considerar a la hora de comprar embalaje para un e-commerce? Que nuestras ventas son fluctuantes. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de hacer promociones que hacen que nuestras ventas se nos disparen. Se nos disparan las ventas, pero tenemos que pensar también que hemos de estar preparados para poder enviar esas ventas. Tenemos que tener el embalaje listo. Que nuestro e-commerce tiene un mínimo tiempo de entrega. Que queremos que el cliente que pide hoy lo reciba en tres, cuatro o cinco días. No me puedo esperar a que me llegue una caja para envolver el producto, para enviarla. Por tanto, me tiene que llegar cuanto antes mejor para yo poder sacar mi expedición lo antes posible. También tenemos un e-commerce que puede estar limitado nuestro espacio para tener el stock. Tenemos nuestro producto que ya nos ocupa un trozo, otro trozo de nuestro almacén para estocar cajas, cintas adhesivas, material de relleno y demás, supone un espacio considerable. Por tanto, tenemos que considerar esto a la hora de comprar el embalaje. Y también que el embalaje es una materia viva. Que si compramos muchísimo embalaje para ahorrar costes o porque nuestro proveedor no nos facilita una compra mínima de material, tenemos el riesgo de que este material se deteriore con el paso del tiempo. Todos hemos pegado una cinta adhesiva alguna vez en nuestra vida. Cuando guardamos cintas adhesivas por el paso del tiempo sin condiciones específicas, esta cinta se deteriora y cuando vas a enganchar ya no engancha. Por tanto, también es algo muy importante. Y también que un e-commerce a veces no dispone de este cash flow para anticipar compras de embalaje. Tenemos un cash flow limitado para comprar nuestro producto, no puedo hacer un desembolso muy grande para tener embalaje almacenado que no sé cuándo va a salir. Esperemos que pronto. También es muy bueno tener las compras integradas en un único proveedor porque si yo hago un pedido que me llegue junto a la caja, el relleno, el precinto y todo lo demás, que no me llegue hoy una cosa, mañana otra, porque esto hace que el retraso en mi entrega sea mayor. La función principal, como os decía, nos tiene que llegar en perfecto estado nuestro producto. es súper importante la protección y la seguridad de nuestro producto a la hora de despedir y la elección del embalaje adecuado. ¿Tan bueno es? ¿Tan bueno es? No. Tenemos que ser muy buenos a la hora de elegir el embalaje a utilizar. Hay empresas que dicen, bueno, yo cojo una caja de cualquier tamaño, me piden una cosa pequeña, lo pongo ahí, me coge una cosa grande, lo pongo ahí. Nuestro cliente cuando recibe, si recibe una caja muy grande con una cosa muy pequeña, tiene la sensación de que por eso me cobran tan caro, porque me dan una caja muy grande, no me dan una caja pequeña. O sea, que tenemos que adecuar el embalaje al producto que estemos vendiendo. Los embalajes deben ser prácticos, los embalajes deben transmitir la imagen de marca, deben ser un reflejo de vuestra marca, de lo que vosotros queréis transmitir. Es importante la personalización, y debe ser un coste controlado. Ya tenemos bastantes problemas para ajustar el precio de nuestro producto, como para que encima el embalaje nos vaya fluctuando. No, tenemos que tener un coste controlado de embalaje para poder hacer estimaciones de precio final. Pues muy bien, ¿y cómo elegimos el embalaje? Hay criterios de elección ligados al producto, ¿no? La principal es la protección, es el propósito principal del embalaje, pero para esta protección hay diferentes opciones que vamos a tener. Por ejemplo, podemos tener un producto o un paquete estándar, un paquete ligero, entonces podemos elegir una caja de canal simple, que son las cajas más finitas, o podemos ponerlo en una bolsa de burbujas para que vaya protegido durante la expedición, o bien necesitaremos para cerrar un adhesivo, un adhesivo para pegar nuestros embalajes. Si nuestro paquete es pesado, es frágil, tendremos que elegir una caja de canal doble, canal doble que tiene dos líneas, ¿no? Que aguanta más los golpes. Podemos poner un fin de burbujas para proteger el producto o una bolsa de plástico contra más micras, más protección y una cinta adhesiva de mucha más calidad. Si tenemos un producto que corte, de cortes afilados, ¿no? ¿Cómo lo meto en una caja? ¿Me va a romper una bolsa? Pues hay necesidad, hay soluciones específicas. Podemos poner de relleno el papel en vez de poner aire, porque si pongo aire me va a petar las bolsas de aire o las burbujas. Podemos poner una bolsa de fuelle o una bolsa metalizada, depende de lo que nos interese más. Si tenemos productos de forma específica, imaginad que tenéis un producto largo, ¿dónde lo puedo poner? Lo podríamos poner en una caja larga, lo podemos poner en una bolsa de plástico. Si tenemos un producto redondo o cuadrado, si puedo poner varios a la vez, lo puedo poner en una caja de base cuadrada, todo y que sean redondos, o en una bolsa individualmente. Si los productos son finos, pues podré coger un estuche adhesivo, un estuche fino, como el estuche postal. Si el producto es voluminoso, un mueble, pues puedo coger una bolsa de fuelles para que me entre dentro. Mirad todas las posibilidades que hay ligadas en función del producto que vosotros vayáis a enviar. Si el producto requiere algún tipo de privacidad, también tenemos soluciones para ello. Tenemos cajas de fondo automático, tenemos sobres opacos que no se ve en el interior, tenemos cintas adhesivas de seguridad. Si los productos son insensibles a rayaduras o vibraciones, podemos tener el mismo sobre metalizado, las bolsas de espuma con cierres adhesivos, podemos poner planchas de espuma para que el producto vaya bien protegido, o bolsas de aire. Todo depende de lo que vosotros vayáis a expedir. En función de vuestra necesidad, hay una solución u otra. También es importante la valorización, que mi producto le dé caché, ya que no tengo una tienda física donde me vayan a ir a ver que cuando llegue tenga la sensación de que es importante. Y esto lo puedo tener a lo mejor en vez de enviando una caja marrón, enviándola blanca y ya tiene otra presencia diferente. O poniéndole, si pongo una caja blanca, pues le pongo un adhesivo transparente para ser más cuidadoso. Dentro le podemos poner virutas de papel para que cuando abran tengan la experiencia de que es un producto valioso. Podemos poner una bolsa de efecto glacial en vez de ponerla transparente. O un saquito de organdí, que son los saquitos estos que tenemos como de tela, que también nos venen a veces con las joyas. La valorización práctica, ¿no? Para nosotros y para los operadores. No es lo mismo tener una caja y tenerla que cerrar con un precinto que tener una caja que ya tenga la pega incorporada como esta, donde ya puedes cerrar directamente. Que sea cómodo para nuestros clientes. Cajas Variabox de altura regulable. Si vendo más producto, la caja la dejo a una altura más grande. Si vendo menos, corto y hago la caja más pequeña. Una solución para varias necesidades. Una bolsa de plástico opaca para llevar documentos. También es importante la imagen, la imagen ecológica. Es un driver de compra. O sea, siempre, claro, el embalaje, mucho papel, árboles y demás. Pues, también es importante tener embalaje ecológico, como pueden ser los sobres de cartón. O las bolsas de plástico, de burbujas, también las tenemos ecológicas. O el Flopac Natural, son estas virutas que vienen a veces dentro de las cajas. Este se disuelve en agua, desaparece. O unas bandas de cola engomada. Es importante, también, poder personalizar. Si tenemos una caja, poder poner nuestro logo. Si tenemos una cinta, poder poner nuestro logo. Poder poner una etiqueta con nuestro logo. Las bolsas típicas para que cuando la gente vaya por la calle vean que es de nuestro e-commerce, que han comprado con nosotros. Todos los productos que podéis encontrar. Y luego hay otro tipo de criterios para elegir embalaje que son externos a nosotros, externos al producto. Como puede ser la identificación. Identificar el tipo de envase. Si es un envase individual, que va solo una cosa, por ejemplo, una caja rígida con una cosa dentro. O si es un copacajín de un embalaje primario. Meter varias cosas juntas, por ejemplo, en una bolsa de plástico. O si es la reagrupación de productos ya embalados. Nosotros ya tenemos el producto que nos llega con su packaging y lo queremos poner todo junto dentro de una caja de agrupación de producto. También es muy importante el almacenamiento y el transporte comprender cómo va a viajar, cómo va a ir esta expedición. Anticiparnos a las tasas de producción. Si podemos, si tenemos necesidades puntuales, a lo mejor para protección, pues vamos a comprar un rollo de burbujas que tendremos allí e iremos cortando a medida que vayamos necesitando. Si tenemos necesidades recurrentes, pues es mucho mejor tener una máquina que fabrique yo la protección de aire, que fabrique las bolsas, que fabrique las burbujas. Depende del tipo de necesidad, depende de mis ventas. También es importante el uso del embalaje. Si tenemos un espacio limitado, si trabajamos en un espacio limitado, el embalaje debería ocupar poco espacio. Si es una oficina, si tenemos un gran almacén, podemos tener más embalaje y otras soluciones. Son aspectos que debemos considerar. Zonas extensas, pues podríamos tener el flopack que viene en bolsas grandes. Si es una zona limitada, pues tendríamos cajitas de flopack para ir cogiendo cada vez que queramos embalar algo. También es importante saber el uso del producto. Es importante saber cómo se debe cerrar una caja. Dependiendo de cómo sea la caja y de lo que vaya adentro, se debe cerrar de una manera o de otra. ¿Qué es importante a la hora de comprar embalaje? Mirad, si compráis a fabricantes, un fabricante te dice que te fabrica en tres semanas, te fabrica y te entrega en 24 o 48 horas. Si eres un e-commerce, tienes que contar lo que vas a vender de aquí a un mes para poder hacer este pedido. Hay otro tipo de fabricantes que te fabrican en 24 o 48 horas pero te entregan en tres semanas. Tienes que anticipar. No solo eso, sino que además, como fabrican específicamente para ti, piden un volumen considerable que a veces no tenemos espacio en el almacén para guardar porque corremos el riesgo que nos dure un tiempo un poco largo y se nos deteriore. Y luego están los distribuidores como podemos ser nosotros, que nosotros no fabricamos, nosotros solo distribuimos y distribuimos en 24 o 48 horas a toda la España peninsular. Es decir, que si hoy tengo una necesidad de embalaje porque me ha ido súper bien una campaña, llamo a Rajapac y mañana, como mucho pasado, tengo todo el embalaje para poder enviar mis pedidos. Por tanto, no tengo que anticipar, no tengo ningún problema de anticipación. Tenemos 3.500 embalajes, se dice pronto, tenemos 13 familias de producto, o sea, lo que buscáis lo tenemos. Vosotros preocuparos de tener un e-commerce potente, un producto diferenciador que del embalaje nos ocupamos nosotros y lo tendréis en casa 24 o 48 horas. Tenemos más de 50.000 clientes que hablan por nosotros mismos, o sea, que no tenemos por qué decir más, solo hay que lo probéis. La entrega que os decía, tenemos también una marca propia, la marca Rajá, en cada una de las familias de producto con unos precios más ajustados. Personalizamos cajas, precintos, bolsas, flejes, film, con vuestra marca. Tenemos máquinas y sistemas para lo que os decía, una necesidad recurrente, pues en vez de tener una solución específica, vamos a buscar una máquina que te solucione. Una venta multicanal. Nosotros tenemos un equipo de especialistas al teléfono que vosotros llamáis y decís que yo no sé lo que necesito de embalaje, yo tengo este producto, ¿qué embalaje me conviene? Y te recomiendan lo más adecuado para ti y para tus clientes, para que te puedan valorar. Por tanto, llamas y lo tienes. ¿Qué dices? Ah, es domingo por la tarde y voy a hacer un pedido, pues me voy a la web. Rajapak tiene una web donde se puede comprar y está todo muy bien definido. Y funciona igual, tú compras por la web, 24, 48 horas, lo tienes. Tenemos una venta multicanal. Y otra cosa súper importante que tenemos los precios garantizados y publicados durante seis meses. Es decir, en nuestro catálogo, que ahora después os repartirán o podréis coger vosotros del stand, están los precios y son los precios desde ahora hasta septiembre. Es decir, que por mucho que el precio del petróleo suba o baje, ¿qué pasa? El precio del film es el que pone ahí. No te voy a decir hoy el precio es este, mañana el precio es otro. Ya está contado para que vosotros podáis hacer una previsión de gastos. Y todo ello pues para tener una experiencia satisfactoria del cliente. Claro, que os lo diga yo, diréis, claro, solo faltaba, ¿no? Pero a nosotros nos avalan diferentes cosas. Como por ejemplo, hace poco salimos en el hormiguero, no he traído el vídeo porque quiero que entréis al canal de YouTube y lo veáis. Pero en el hormiguero embalaron un coche con precinto y lo colgaron en el techo y no se cayó el coche, ¿vale? Por tanto, nuestros productos son de calidad, solo tenéis que probarlo. Y poquita cosa más, deciros que tenemos, estamos certificados la calidad, 9001, seguridad, etcétera, que estamos en A Digital, somos socios de A Digital, de confianza online, para todos los pagos por web, la seguridad y la protección de datos, creemos mucho en ello. Pertenecemos a un grupo francés que lleva 60 años en Europa, está en 15 países, uno de ellos es España y en España llevamos ya 10 años, hicimos el septiembre pasado. O sea que estos son los números que nos avalan. Y ya está, daros las gracias, ahora os repartirán mis compañeros los catálogos para que todos los tengáis y estaríamos encantados de atenderos. Este es el stand, es súper guay, estamos aquí al lado, están 30, pero es aquí, o sea que cuando os levantéis, pasaros por allí y a que os expliquen un poco, vosotros explicáis cuál es vuestro producto y que ellos os expliquen la mejor solución. Muchas gracias.